Música Ay, digo que ya se la dolorí Y que no, que ya no amaré conmigo Por eso es que yo no veo lo motivo Calla con cuidado y amor de nosotros Ay, dame que conté bien conmigo Que ya le lo vivo por el bien de nosotros Música Ay, dilo, dilo, dilo que yo lo dije Música Y hazlo que yo lo hice Música Oye, J.P., que tire algo Música Y todo el mundo arriba, arriba, arriba Música Ay, hombre Música 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 Ay, dilo, 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 dilo que yo lo dije Música 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 Música